Madre mía que eso parece un entierro, esperarse que lo arreglo Deja el mejor Mira el patito Juan, ¿el patito Juan tiene copyright? No va a ser tan copyrighto, curioso ¿Cómo dice? Encontre al patito Juan Esquina del Tawán, obedece a tu papá Hola mis pequeños pajarillos, ¿qué tal? Hoy os quería hablar de una ave que me ha parecido preciosa y súper súper interesante Seguramente si sois de Centroamérica, sur de México, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, Panamá y por ahí Seguramente os suene porque lo podéis encontrar por esa zona Y estoy hablando del precioso Queftal Esta vez nos salimos un poquito de la temática de los loros porque este pertenece a la familia de los trogones Se caracteriza por su verde y brillante plumaje tan precioso que tiene Esa crestita tan adorable Esos ojitos grandes que tiene los ojos más grandes que la cabeza Y por supuesto su impresionante cola A mí además aparte de la cola me llamó bastante la atención Las plumitas que tienen aquí delante que parece como que tienen manitas así puestas Es como el de los Simpsons haciendo Primero os voy a enseñar cómo suena un queftal, ¿vale? Cómo se escucha Porque a mí eso siempre me parece súper curioso el cómo suenan los bichos Esto es un queftal, ¿vale? Aunque sea de un colorcito más apagado Y también la manera de volar es preciosa He encontrado un vídeo que tú sabes no se ve muy bien Pero yo creo que se aprecia Sí En el cadáver que vuela la cola hace así Como una ola ¿Y si lo veis ahí? Es un animal omnívola Se alimenta principalmente de frutita, insectos y pequeños vertebrados Ahí donde le veis la carita tan adorable Se puede comer hasta una lagartía Es reflectante y come juanchos Presentan dimorfismo sexual Se puede diferenciar tanto el macho como la hembra a simple vista Podemos ver que la hembra tiene la cola mucho más cortita No tienen cresta Y tienen también un color un poco menos intenso Aunque igualmente es preciosísima Y su piquito es más oscuro ¿Veis? Aquí yo creo que veis la diferencia un poco mejor Este es el macho que tiene la cresta Que es verde entero Tiene el pecho completamente rojo La cola blanca y la cola larga Y después la hembra que tiene la cabeza menos intensa El piquito oscuro El pecho más apagadito Y la cola aquí a rayita Aunque lo de la cola tampoco es totalmente fiable Para diferenciarlo Aunque se puede ver por otros aspectos Pero el macho también Hasta que no cumple los 3 años de edad No termina de desarrollar toda la cola Otro detallazo Detallazo gordo Es que Sus huevos son azules Y son un pollito de que están Dame comida Y al parecer son solitarios En la época no reproductiva Cuando no están reproduciendo Es más cada uno por su lado Eso es mi que sabe Y esa preciosa ave Tiene cosas muy interesantes que contarnos Como que Era una vez sagrada En la escultura azteca y maya Los sacerdotes y la realeza Usaban plumas de quéstal Durante los eventos ceremoniales Esto que veis aquí Son plumas de quéstal Y culturalmente Se asocia con el Quéztacoal El dios serpiente El dios de la vida y de la luz Estaba prohibido Matar a un quéstal ¿Vale? Al parecer desplumarlo o no Pero matarlo sí Estaba muy, muy, muy prohibido ¿Y os podéis imaginar Cómo se llama la moneda de Guatemala? Hagan sus apuestas Cómo se llama la moneda de Guatemala Guacatemoleda Efectivamente se llama Quéstal La moneda de Guatemala Es el quéstal Y tiene aquí dibujado Cinco quéstales Súper bonita Quiere una moneda de cartán Bueno y además Parte de su moneda Y además está incluso En la bandera de Guatemala Y tristemente Esta ave está catalogada Como casi amenazada Ha descendido su población De hasta menos De 50.000 ejemplares Y esto por lo mismo de siempre Por la pérdida de su hábitat Deforestación Y por la caza ilegal ¿Os ha parecido interesante este ave? ¿Tenéis algún dato más Que no haya dicho yo en este vídeo? Ponedlo por los comentarios Lo leemos entre todos Os leo por los comentarios Chao, chao, chao